Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre mi top de series de Netflix No incluir series que ya son muy conocidas como The Vampire Diaries o Gossip Girl, series así Sino algunas que son de diferentes géneros que a mí me han gustado muchísimo Y nada, para no hacerla más larga vamos con el vídeo La primera me he enganchado desde el primer episodio Blanca Suárez me pareció una actriz espectacular La trama de la serie también me gusta muchísimo Al comienzo cuando me contaron de qué se trataba no me llamó mucho Pero cuando la empecé a ver me pareció espectacular La serie se ubica en Madrid en 1928 Es de unas amigas que se conocen trabajando en una compañía telefónica que acaba de abrir así súper antigua Con los cables que lo sacan Y pasan tantas cosas y la historia de amor que tiene ahí también me parece espectacular Y son mujeres con perfiles tan distintos para la época Que en verdad me parece una serie increíble Lidia Aguilar Alba Lo lamento pero se ha equivocado de persona, ¿no? Diez años no son suficientes para olvidarte No soy la chica que conociste La segunda es otra española que se llama Merlí Que también cuando me la contaron no me llamó mucho Pero es tan bonita Y tiene un análisis de lo real y de lo que ves todos los días Que me parece demasiado profundo pero sin que te rompa la cabeza Si no es una historia de adolescentes y todo lo que les pasa Y como este profesor en verdad se preocupa por los alumnos y los intenta ayudar Y son temas que muchos viven hoy en día Como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la agorafobia Y es una serie demasiado... ¿Y si no sabes lo que quieres? ¿Qué pasa si te despiertas y no quieres levantarte? Les iría bien reencontrarse con el maestro de los peripatéticos Aristóteles Que decía que la esperanza es el sueño de los despiertos La tercera es Mujeres Desesperadas Esta serie no es tan reciente pero es buenísima Se la recomendé a mi mamá No me hizo caso hasta que un día me encontró viendo un capítulo Y se quedó pegada Se la terminó acabando incluso antes que yo Y el estilo de la serie combina temas de misterio, romance, comedia Es alucinante Se desarrolla una calle que se llama Wisteria Lane Trata de la vida de cuatro mujeres Es que en verdad cada temporada es diferente Pero la primera empieza súper misteriosa con un suicidio Y va revelando misterios de maridos y de vecinos Pero no se hace tan pesada porque justo va con esos elementos de romance y de comedia Me parece una muy buena serie Si Mary estaba pasando por una crisis lo habríamos sabido Vivía a 20 metros de nuestras casas Gaby se ha suicidado Algo debía de ocurrir Sé lo que has hecho y lo voy a contar La siguiente es Jane the Virgin Que es demasiado entretenida de ver Es como una novela pero no tanto así Y tiene sus toques de drama Con romance y comedia Es de una familia latina en Estados Unidos Y la protagonista que es Jane Villanueva Es inseminada de casualidad Y queda embarazada Y la historia que se desarrolla a partir de eso Es muy divertida de ver Se las recomiendo un montón La siguiente es para los que les gustan Los elementos de fantasía Con Disney Personajes ficticios Es One Upon a Time Y sinceramente a mí la primera temporada No me enganchó mucho Pero cuando la seguía viendo Me quedaba pegada a la tele Trata de la teoría que existe Un universo como paralelo En donde existen todos estos personajes clásicos De los cuentos de Hada Está la Cenicienta La Caperucita Es un mundo que tiene una conexión perdida Con nuestro universo Y empieza con esta reina malvada Que se quiere vengar Y quiere perturbar la vida De todos los demás personajes Entonces lo que hace ella Es mandar a todos ellos Que ya tenían su final feliz A nuestro universo Sin que se acuerden que En verdad pertenecen a una historia No saben nada de sus identidades Piensan que son personas normales Y claramente no se acuerdan De su final feliz No sé por ejemplo Blancañez y el príncipe Supone que no se conocían Y a partir de eso Empieza la historia Con alguien que tiene que romper Esa maldición Y es espectacular Congelados en el tiempo Y atrapados en Storybrook Él ha lanzado un poderoso beneficio Todos son personajes de cuentos Dentro de poco no recordarás Que lo conocías ¿Qué saben de su pasado? No recuerdan quiénes son Siguiente es un estilo Sí está ahí Pero es más serie También tiene sus toques De comedia De sátira Para ser honesta Cuando me la contaron A mí no me parecía Para nada atractiva Además hasta me asustó Como hoy algunos saben Yo le tengo fobia A lo que es terror Que se trata de Lucifer Juro que no es De ningún grupo satánico Ni nada de terror Ni nada de eso La empecé a ver Porque un amigo me insistía Y me insistía Y me insistía Y bueno le prometí Que la iba a ver Y cuando la empecé Me pareció alucinante Trata de Lucifer Que ella se cansa De su vida en el infierno Y a estar torturando A las personas Entonces viene a donde Estamos nosotros Y conoce a una detective Que es de homicidios Que se llama Chloe Decker Con quien comienza a trabajar Y también ahí hay Como una tensión El personaje es muy divertido A mí me parece muy chistoso Y van buscando pistas Y a la vez hay algo en paralelo Que te cuenta más o menos Su historia Porque está ahorita en la tierra Porque se aburrió Y has abandonado el infierno Para tomarte unas vacaciones En Los Ángeles ¿Dónde si no? ¿Te casas porque estás enamorada de él? Claro que no ¿Cómo te llamas? Lucifer ¿Cómo el diablo? Exacto La siguiente día es para los que les gusta más La comedia No es tanto algo que te enganches Y no No sé Por ejemplo Te quieres reír un rato Y lo puedes poner A mí me ha parecido súper divertida Esa serie es Don't trust the bee In the apartment 23 Y trata de La chica que se muda a Nueva York Para seguir sus sueños Y todo eso Pero apenas llega Todo le sale mal Entonces se va a la calle Sin saber qué hacer Y encuentra una compañera De cuarto Que se llama Chloe Pero termina siendo algo distinto A lo que pensaba que era Y es algo demasiado divertido Chloe es súper divertida Y bueno Y a raíz de esto Empieza a desarrollarse la historia Nada Eso fue todo por el video Y espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Si todavía no están suscritos De seguirme en Instagram Y darle doble click a la campanita Para que les llegue notificación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!